Música Música Antes, hace ya tiempo Conquistadores los imponían Su dios del miedo Música 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 ¡Aquí está, señores! ¡Será que ver que está en la pista, y la ciudad de Curioscopia tiene completo el gran clásico de San Diego! ¡Vamos! 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 Los participantes se dirigen al sitio aquí larga. ¿Qué tiran, amor? ¡Vamos! 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 ¡Vame esta de arena de cubal! ¡Vame esta de arena de cubal! ¡Vame esto! ¡Vame Goodlade! ¡Vame esto! ¡Vame eso! ¡Vame Foster! ¡No le pierden la pinza! ¡Será abierto! ¡Adu帯! Y competidores, bueno, Sharper, cabeza a cabeza, Sharper abierto, pezco de Venteja, sobre el cuadro que se recibe por dentro, España con los ciertos metros, Sharper Saldemirá, escudo de Venteja, 50 metros de finales, Sharper esquina, Mario, pezco de Venteja, y se nos da un título. ¡Vamos a ganar, vamos 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 a ganar, ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos 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 ¡Charte, señores! ¡Gracias! ¡Mantador! 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 Que suena... Son balas... Me alcanzan... Me atrapan... Resiste... Y nos hará... No calla... Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando